Echele gasolina muchachos Debería haber sido gasolinero yo, miren Aquí estoy echándole gasolina al carro Ah, que barbaridad Ya se lleno el tanque muchachos Listo Bueno muchachos, pues al parecer ya nos dieron la solución De aquí Aquí es muy importante ver lo que vamos a hacer Tenemos que tener en cuenta Que una lavadora Según nos dijo Elvia Que mide 70 centímetros aproximadamente Mide 68 Pero la vamos a redondear a 70 Entonces aquí están Los 70 centímetros Que mide Por lo tanto le sacamos el justo medio Porque la cinta está débil O el que la usa Está tarugo Cuidado para eso 35, aquí está el mero centro La altura Nos dijo el maestro celestino Que del desagüe tiene que ser 70 centímetros De 70 a 75 Hasta aquí tiene que llegar el desagüe Son 75 Pero el piso Son 5 Entonces aquí va el desagüe Aquí va la Y Aquí está en el centro Luego las dos llaves Tenemos que modificarlas Tenemos que caminarlas hasta acá A una altura de 1'10 Así no lo dijo el maestro celestino De 1'10 a 1'20 1'10 a 1'20 Aquí está Esta es la altura Aquí deben de subirse hasta acá Pero también nos dijo Que tienen que ir separadas las llaves 15 centímetros 15 y 15 Entonces son 30 centímetros A partir de aquí del centro Esta es la primera llave Aquí debe de ir una Y la otra acá a los 30 El agua caliente Debe estar a la izquierda Nos dijo Elvia Esta debe ser el agua caliente Y esta debe ser el agua fría El agua caliente Es esta Y el agua fría es esta Por lo tanto Hay que tenerlo en cuenta Hay que cortar Traer Y subir Una aquí Y otra aquí La altura de las llaves Bueno Aquí está la altura Como nos dijo el maestro celestino 1'20 Y aquí está la altura Del desagüe 75 centímetros Y aquí está el centro De la lavadora Entonces hay que hacer La línea larga Para que no se nos vaya a perder Bueno Pues ahí está la cosa muchachos Ahora sí lo vamos a A marcarle Entonces ya podemos quitar Esta Tablita Que fue la que sostuvo Momentáneamente Esto había sido un error Porque no habíamos tenido en cuenta Las dimensiones Recordemos que siempre Hay que tener en cuenta Las dimensiones Para que quede Exactamente como debe quedar Aquí este yeso Ya se endureció Ya no se va a modificar Simplemente se va a añadir De aquí Se va a cortar aquí Y se va a añadir Vamos a ver si se puede así O se tiene que sacar el tubo Sería una cosa que nunca hemos hecho Pero vamos a hacer de cuenta Que vamos a remediar un error Como que nos hablaron Como que nos dijeron Maestro Mis llaves no están en su lugar Y también Aquí está el tubo Del desagüe Hay que cambiarlo Modificarlo Meterlo por aquí Darle vuelta Y que suba por aquí Aquí se le va a dar una vueltecita Aquí Un codo Se mete para adentro Y se viene Hacia acá Luego se sube Y se tiene que dejar Hasta esta altura Hasta esta altura Perdón Entonces Por lo tanto Vamos a abarcar La parte central En donde va a ir Este Este tubo Aquí va el tubo Este ya no se le va a escarbar nada Porque hasta aquí va a llegar Para no batallar Lo vamos a meter acá Por abajo Por donde está este tabique De palma Así le llaman a esto Entonces aquí le vamos a dar la vuelta Por donde va este tabique de palma Y lo vamos a cortar Esto lo vamos a cortar Con el marro y el cincel Bueno A lo mejor mejor Cansamos la máquina Pues para eso está la máquina Para alcanzarla Aquí está Miren Ahora si llego hasta donde tenía que llegar Como está en el rincón Está muy difícil para que Entre algo Ni la sequeta va a entrar Entonces vamos a ver si este entra Pues ya debería haber cortado aquí Bueno Este es el tubo Bueno aquí está la medida Miren Tiene que entrar por aquí Tiene que entrar por aquí Hasta adentro Y aquí lo vamos a ver Hasta que entre Bueno pero acabamos de aprender algo Muy bien Por ejemplo Los maestros Algunos Acostumbran a hacer esto Doblan esto con lumbre Para que no se meta Para que no se meta la tierra Y queda así de aplastado Más sin embargo El de la ferretería Nos dijo que había estas tapaderas Miren Para que doblar Si esto se puede Vale 5 pesos Esto miren Ahí está Se tapa Así 7 pesos vale Miren Si se puede implementar esto Es para que no se meta la tierra Ni la basura Miren Mientras no se ocupa Esta cosa Así que la vamos a meter Miren Ya vieron la tapita Va para adentro Es una tapa momentánea Aquí está esto Si lo vemos Ya está esto ¿Cuál será el mejor? Ustedes van a saber Ahora que lo están viendo Bueno pues ahora Ya estamos escarbando aquí A ver si ya entra Esto pues prácticamente Ya entró Miren Ya nada más Una leve escarbada Ya hasta aquí Está bien Porque algo es a tapar El de la carre Aquí nada más le falta Poquito Bueno Seguimos escarbando Bueno aquí vamos a ver ¿Por qué sirve? Aquí estamos escarbando Pero si le escarbamos Sin ponerle esto Se va a ir la tierra Y puede tapar el ternaje Y así con confianza Le podemos escarbar Miren Bueno pues ahí ya se escarbó Muchachos Aquí está el tubo Que va a venir aquí así Sigue Y aquí llega otro codo Entonces tiene que Ranurarse Hasta aquí Vamos a calcular La anchura exacta A ver si entra Si miren si entró Entonces ya está Hasta adentro Entonces ahora si le seguimos Como va Porque parece que si viene bien Ya se le están acabando Los carbones a esta cosa Se oye claramente De repente ya no va a funcionar Bueno y nuestro amigo Jonathan Vázquez dice Mándame saludos En el próximo video Luisinho Y por supuesto que si Saludos para nuestro Gran amigo Jonathan Vázquez Ahí estamos en contacto Jonathan Gracias por estar aquí Con nosotros Nuestro amigo Señor Fortuna Dice que si le mandaría saludos A la banda Costa Azul Integradas por Maxi Carpo Alan El Boti Y el Chiquita Si como no Saludamos a todos Nuestros grandes amigos De vida compartida De parte del señor Fortuna Ahí estamos en contacto Señor Fortuna Y a toda tu banda Y a todos tus amigos Ahí quedó Aquí es donde va a dar la vuelta Vamos a traer un codo Y subirlo aquí Y también vamos a traer La yem Bueno primero que nada Vamos a limpiar el terreno Vamos a limpiar todo Porque vamos a quitar los escombros Bueno pues ahora vamos a medir Exactamente El pedazo de tubo Que se ocupa Porque eso si tiene su chiste Miren Tiene que quedar exacto Que no sobresalga de la pared Vamos viendo A ver si así le entra Exactísimo Ahora el tubo de aquí Para acá Este si hay que medirlo Bien exacto Porque aquí va a llevar Otro codo Así Entonces Vamos a sacar la medida exacta Para que no nos falle Aquí está 38 y medio Vamos a ver si quedó Ahí está Miren Quedó exacta Va bien Ahora de aquí para arriba Miren esta ye Hay que ponerla Para el desagüe de la lavadora Más sin embargo Se le tienen que poner estos dos tapones Porque como no se va a utilizar ahorita Se le puede meter tierra Y este va acá Entonces ahí queda tapado Momentáneamente Este no va pegado Ni este lo vamos a pegar Son tapones momentáneos Que luego se van a sacar Así Entonces tenemos que subirlo Un poco más arriba Todavía Bueno aquí hay que medir Ahora la distancia Y acordémonos que Tiene que ir Del suelo A 75 centímetros Hasta ahí Tiene que llegar Vamos a sacar La medida de aquí Así tiene que ir Y luego da vuelta Y aquí tiene Una ligera bajada Hacia acá Nos dijeron que teníamos Que levantarle poquito Así va a quedar levantado Para que vaya de bajada Entonces para que vaya de bajada Se le va a tener que levantar Con algo aquí Vamos a decir Estas se pueden quitar Miren Es que algunos pensaban Que estaban pegadas Y no Aquí van a ir Ahí está El tubo en medio Y aquí están Las dos llaves Así debe quedar Así mérito El tubo en el mero centro Y estas dos A 15 y 15 centímetros De distancia del tubo Para que la lavadora Quede exactamente En su lugar Bueno Ahí está todo Y aquí está Este video va a ser Para Elvia A ver Vamos viendo A ver Entonces aquí está Ya este Este tubo Esta es la Y Está tapada momentáneamente Y esto se va a encerrar ahí Está a 80 A 80 centímetros 70 Con el piso Y aquí están Las dos llaves Van a quedar aquí A 1,20 Exactamente En la mera En el mero centro Está el tubo del desagüe Así es como digo El maestro Celestino Así que Ya nada más Cosa de jalar esto Y conectarlo acá Bueno pues ahora Vamos a pegarlos Ya los quitamos Pero para pegarlos Pero recordamos Que siempre Ya nos enseñamos A fijar esto Este va aquí Hay que ponerlo bien Este va aquí Bien Este va exactamente aquí Pero hay que Ponernos en su lugar Voy a ponerlo Arroba Así Así mera va Bueno Así va aquí Ya nos falta el último Que es este Y arde hasta las manos Muchachos Esto Esto arde Este va a ir aquí así Así que esto Si no lo vamos a embarrar Lo vamos a embarrar Aquí Bien embarradito Ya le lijamos a todo Acuérdense que Primero se lija todo Ya está todo bien lijadito Entonces ahora si Este se mete aquí Y ahora si se mete así Tiene que meter aquí Ojalá que entre bien Se da vuelta Hasta abajo Y aquí entra Así entro Forzadito Si Hay que meterle Un poquito de pegamento Aquí nada más No nada más así Sino que vamos a hacer Una pequeña prueba Pero como quiera No importa mucho Y jordi Yo me tengo que tapar La nariz otra vez Porque si está Oliendo bien Gacho esto Asfixiante Entonces esto Se tiene que meter Hacia adentro Lo más que se pueda Bueno Y luego se le voy a echar Cemento aquí arriba Aquí está la manguera Aquí le vamos a echar agua A ver Vamos a echarle agua Aquí vamos a sacar Este video también Que sirva como Como testigo Aparte Del otro que está allá Le quitamos la tapa La guardamos acá Y le vamos a echar Al agüita Vamos viendo Esperando que no se tire Por aquí Ni por acá Ni por acá Vamos viendo Y no se tira nada Miren Pasa por aquí Y no se está tirando nada Ni una gota Como debe ser Y eso que está saliendo Bien caliente Porque viene del tinaco Más bien dicho Viene de la manguera Que está calentada Por el sol Miren Ni una gotita Gracias a Dios Así debe ser Acá ponen también Ninguna gotita Bueno pues pasó la prueba Del pegamento Y aquí quedó así Hasta parece que le estoy Echando gasolina al carro Miren Échale gasolina muchachos Debería haber sido Gasolinero yo Miren Aquí estoy echándole gasolina Al carro Ah que barbaridad Ya se llenó el tanque Muchachos Listo Ah que barbaros Bueno ahí estamos en contacto Ahí se grabó No se tiró ni una gota Y eso de ahí Pues se la vamos a mandar a la vía Bueno pues entonces Ahora le vamos a poner La tapadera Que va a ir de protección Aquí se protege Esto Cuando se vaya a poner la lavadora Pues nada más se destapa Y se tapa aquí Miren cuando ya no se utiliza Y así ya no se mete la tierra Y acá arriba quedó hermético Ahora si le vamos a echar aquí su cemento Para que tape todo esto Vamos a ver como tapa todo esto Aquí si tiene que ser con muchísimo cuidado En lugar de yeso Lo vamos a echar cemento Porque aquí no requiere yeso Ni seguridad Ahí está macizo Para luego seguirle con las llaves de arriba Ahorita vamos a fijar esto Bueno Vamos a mojarle Para poder echarle todo lo que se requiere Bueno ahí está Y está bien mojadito Estos huecos Se tapan así Se le echa un poquito De cemento así Y bueno para algunas personas Principalmente para Luisinho Esta es una de las primeras veces Que hacen un trabajo como esto De hecho ni siquiera Luisinho Sabía que existían las lavadoras De este tipo Bueno Por ahí la vio con Elvia En Estados Unidos Sin embargo Él jamás se imaginó Que iba a estar haciendo la instalación Bueno La instalación no La preparación para la instalación Que es todavía más difícil Dejar los tubos listos ahí Este tubo inclinado De 45 grados Para que entre todo Y aparte de estar tapándolo Está tapándolo Y va a quedar introducido en la pared Eso es lo que está haciendo Luisinho Por primera vez Pero ya no tiene miedo Sabe que todo se puede hacer Porque le han dicho Y además El maestro Celestino Le corrigió los errores Que tenía Luisinho Recordemos que tenía Dos grandes errores Tanto el tubo de la lavadora El desagüe Como las dos llaves Porque aquí al principio vimos Como explicó Las distancias entre cada uno de ellos Y recordemos bien Todo esto es Gracias a que otras personas Nos dicen Gracias a que otras personas Nos ayudan Y los comentarios Que todos ustedes nos dan Son de vital importancia También recordemos Sin ustedes No sería nada posible Porque entre ustedes Hay varias personas Que tienen mucha experiencia Lo importante en la vida Es la experiencia Ahora Luisinho Está adquiriendo experiencia Ya no es tan novato Como al principio Porque por lo menos Ya sabe Ya tiene idea De que existen las lavadoras Antes nomás Conocía los lavaderos Los chuecos Los hechos a mano Bueno pues ahí quedan muchachos Ya Rodrigo Nos venimos a lavar Y aquí Ya nos lo hacíamos puesto Para emparejarle Ya me vino casi nada Ahora sí Allá en su rancho Se lavaba también en piedras Iban las señoras A los ríos Iban las señoras A las presas Y ahí Una piedra Y vámonos Grandes cantidades de ropa Docenas Pocas veces había visto Lavadoras automáticas Más que en Estados Unidos Y en Tijuana un poco Pero en Estados Unidos Sí Se le ponen monedas Y lavan todo Bueno Ahora sí muchachos Luisinho ya es un experto Pero vamos a ver Las llaves de arriba Están chuecas Luisinho Bueno pues sí En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Cómo Luisinho arregla Este gran error Las dos llaves Tienen que quedar Como lo dijo al principio Una en cada lado De este tubo de desagüe A 15 centímetros Ya los tiene dibujados Medio se emparejó Ahí está muchachos Gracias a Dios Hay que dejar que se oríe Un rato Ahí se ve lo que se hizo Pero aquí lo difícil Va a ser ahora Desconectar las llaves Que ya están puestas Las tuberías Hay que romperlas Hay que añadirles Y esperamos que le quede Muy bien a los niños Este arreglo que va a ser Muchas gracias Al maestro Celestino Le mandamos un gran saludo Y también al maestro Eugenio Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios El tubo que estaba ahí Ya no existe Se lo robaron Ya no está Ya no nos quedó Estuvo para echar gasolina Aquí Que está un poco sucio Y al ratito lo lavamos Como les decía Ahorita lo limpiamos Ya se emparejó el piso Un poco Y ya agarró su forno Ahora sí A regresar con lo que Dejamos pendientes Las llaves Que ya las quitamos Porque recuerden Que no estaban pegadas Así que hay que moverlas Aquí ya probamos todo Y vimos que quedó perfecto Y una gota de agua cayó Gracias a Dios Así que ahí le vamos a seguir Primeramente Dios Ahora con las llaves Ahora vamos a lavar la camisa Que acabamos de suciar Bien gacho Miren es esta Llena de cemento Con jabón Ariel Se le pone su jabón Ariel Ahí se deja remojando Un rato con jabón Ariel Limpiecita y olorosa Ahí estamos en contacto muchachos Limpiecita y olorosa Limpiecita y olorosa Gracias.